...el resultado, que de allí salga y pues apoyar a quien resulte electo con la mayoría de los votos en este caso y hasta el día de hoy al menos entre los siete, las siete personas que han decidido seguir en esta carrera y pues como lo hemos dicho desde la mañana, el día de hoy que comienzan las postulaciones el primero en hacerlo es Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, exalcalde de Chacao y apoyado en esta oportunidad, además de su partido, por Proyecto Venezuela y por Minunidad, que son estas dos organizaciones que han decidido asumarse a esta opción y hacer la inscripción formal y postulación ante la Comisión Técnica de Primarias Comisión que lleva adelante todo el proceso de estas primarias y que recibe solo apoyo técnico por parte del Consejo Nacional Electoral que va a ser específicamente para el día 12 de febrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!